Bueno, pues llega el turno de la última medalla de la noche. Roberto Iniesta Ojea sabe expresar con música y poesía lo que mucha gente siente. Maestro de la contradicción y de romper lo prohibido, como él mismo se ha autodefinido en algunos de sus temas. De Plasencia, compositor, escritor, cantante y guitarrista, el alma mater del grupo Extremo Duro. Una figura sin la que no puede enderse la historia del rock en nuestro país y que ha llevado el nombre y el espíritu de nuestra tierra dentro y fuera de nuestras fronteras. Ahora recibe el reconocimiento de sus paisanos. Para muchos un hecho de justicia tras 27 años como líder de Extremo Duro. El Consejo de Gobierno de Extremadura ha decidido otorgar la medalla de Extremadura por el decreto 178-2014 de 26 de agosto a Roberto Iniesta Ojea. Se la entrega el presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago. ¡Gracias! 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 Hola, hola a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer este reconocimiento al presidente y a toda la gente que lo ha hecho posible. Gracias a todos. No me voy a extender, me lo he traído apuntado para que no se me olvide nada, pero voy a intentar ser breve. Los que me conocéis ya sabéis que no me gustan este tipo de actos. Así que lo primero que hice cuando me lo notificaron fue buscar razones para no venir. Pero no las encontré. Al contrario, y aquí estoy. Y ya que estoy aquí, voy a intentar que todo esto sirva para algo. A intentar, que es lo importante. Conseguir creo que es menos importante. Y por eso, con la autoridad que me da esta medalla y con la sabiduría que me da ser un músico extremeño que hace más de 20 años tuvo que irse fuera, voy a hacer una petición al presidente y a todos los alcaldes de Extremadura, sean del partido que sea. Eso no me importa, no me interesa. No voy a pedir una utopía, no voy a pedir la paz en el mundo, ni que prohíban matar elefantes, ni que se acabe el hambre o el paro, no. Eso ya hay mucha gente pidiéndolo. Ni voy a pedir que se aumenten los fondos para la renta básica. Eso ya hay gente también pidiéndolo ahí fuera. A mí, por mi condición de músico... A mí, por mi condición de músico y de creador, me toca pedir otro tipo de cosas. Y lo voy a pedir para todos los músicos y todos los creadores extremeños, presentes y futuros. Sobre todo en nombre de los futuros, los que todavía no saben que lo son. Y por eso no lo pueden pedir, porque no lo saben todavía. Necesitamos locales, locales de ensayo. Locales para hacer talleres de escritura, de pintura, de escultura. Locales para los creadores. Locales para los chavales, para que vayan a hablar o a hacer lo que les dé la gana. Y lo necesitamos en todas las ciudades y en todos los pueblos de Extremadura. En todos. Y salas para conciertos, evidentemente. Quizá en pueblos pequeños, en los que no hay apreturas, sea más una cuestión de querer que de poder. Y en las ciudades, después del boom del ladrillo, han quedado muchos edificios a los que no se da ninguna utilidad. Palacios de Congresos, lleva años haciéndose en Plasencia, en los que no se ha congregado nunca nadie. Ni sabemos si algún día alguien querrá congregarse allí. Hacer de ese lugar algo como lo que planteo sería lo mejor que le podría pasar a ese edificio y a Plasencia. Y si consiguiéramos todos estos locales, y quizá consiguiéramos con ellos que unos cuantos creadores no tuvieran que emigrar, pues estaría muy bien, pero no sería lo más importante. Lo más importante sería lo que ganaríamos todos. Gracias por escucharme.